Te encantará saber para qué estoy mezclando la manzana con huevo. Te aseguro que nunca más volverás a usar otro método, ya que este es el más efectivo. Y aunque te parezca extraño, desde que veas para qué lo estoy mezclando, te confieso que lo harás enseguida. Ya que todo el que lo ha visto queda fascinado con esta receta por los tan notorios resultados que han obtenido. Ya que son súper buenos y eficaces, y por eso te lo compartiremos. El ingrediente principal de esta receta es la manzana. Esta fruta es rica en vitaminas, minerales, fibras y otros antioxidantes, que las convierten en una aliada perfecta de la belleza. Además de ser una buena fuente inagotable de beneficios para la salud, son ideales para elaborar recetas maravillosas, tanto para llenar el estómago como para cuidar la piel. El otro ingrediente de esta receta es el huevo. La yema de huevo se destaca por su alto poder nutritivo, muy bueno para el cuidado de la piel. Esto lo convierte en una fuente natural de hidratación para reparar la piel seca. Así que si quieres un rostro más joven y libre de impurezas, esta es tu mejor opción. Empecemos de inmediato con la receta. Ingredientes La mitad de una manzana, un huevo y una cucharada de leche en polvo. Preparación Tomaremos la mitad de la manzana y retiraremos sus semillas. Para luego rallarla con la ayuda de un guayo o rallador. Esta mascarilla es ideal para combatir el envejecimiento. Una vez lista, la echamos en un envase. A continuación, separaremos la yema del huevo. Y la agregamos junto con la manzana ya triturada. Le agregamos la cucharada de leche y mezclamos bien. Antes de continuar, no te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Tus familiares y amigos de seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. Modo de uso. Modo de uso. Antes de aplicar, lavar bien tu rostro y sécalo. Luego, con la ayuda de una brocha o tus dedos, aplica una capa fina de esta mezcla sobre tu rostro y escote. Dejar actuar por 30 minutos y después retirar con abundante agua. Repetir una vez por semana o cada 15 días para conseguir un resultado óptimo. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.